hola qué tal cómo están bienvenidos a otro juego de programación para niños y en esta oportunidad cuando activen el link de la actividad que está en la descripción del vídeo se va a encontrar con este entretenido juego vamos a comenzar para eso hacemos play activamos el modo de pantalla completa y en este caso nuestro amigo gato con sombrero tiene que ir transitando por este laberinto pero antes de eso tiene que ir pasar a buscar a sus amigos para eso nosotros vamos a ubicar las flechas que indiquen cuál va a ser el recorrido que va a hacer nuestro amigo gato con sombrero cada una de las flechas van a ser como las instrucciones que nosotros damos en programación esta es una de las formas de poder iniciar a nuestros amigos y amigas de 4 y 5 años en lo que es la programación a medida que vayan pasando de nivel siempre la dificultad va a ser mayor espero que les guste la actividad en el caso que sea así les agradecería si ponen un like si comparten el vídeo así me incentivan a poder seguir subiendo más material nos seguiremos viendo en el próximo vídeo chau chau